... Cordial saludo para ustedes en estudio y para nuestros televidentes. Tras un llamado de la actual administración municipal en Kipile, Cundinamarca, la Contraloría General de la República realizó una auditoría, unas visitas, en donde comprobó que hace cinco años se canceló este proyecto de acueducto y alcantarillado en el municipio. Un proyecto de 3.298 millones de pesos para la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Kipile y encontramos demasiadas falencias, irregularidades constructivas que básicamente se fundaron en unos diseños mal estructurados, mala calidad de la obra, un suelo inconsistente con unas inclinaciones que impedían precisamente que la obra pudiera avanzar. La Contraloría General de la República tuvo que cancelar este proyecto debido a las deficiencias que se ha presentado en la ejecución de dicho proyecto. La Contraloría General de la República estableció un detrimento en el mismo contrato por la suma de 623 millones de pesos correspondientes a obras no ejecutadas. Entre las fallas que encontró la Contraloría General, se evidenció que no hubo un seguimiento adecuado para evitar que el proyecto avanzara con estas fallas que se estaban presentando. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos La Verde. La Contraloría General de la República Realizó una auditoría, unas visitas en donde comprobó que hace 5 años se canceló este proyecto de acueducto y alcantarillado en el municipio. Un proyecto de 3.298 millones de pesos para la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Quipile y encontramos demasiadas falencias, irregularidades constructivas que básicamente se fundaron en unos diseños mal estructurados, mala calidad de la obra, un suelo inconsistente con unas inclinaciones que impedían precisamente que la obra pudiera avanzar. La Contraloría General de la República tuvo que cancelar este proyecto debido a las deficiencias que se ha presentado en la ejecución de dicho proyecto. La Contraloría General de la República estableció un detrimento en el mismo contrato por la suma de 622 millones de pesos correspondientes a obras no ejecutadas. Entre las fallas que encontró la Contraloría General se evidenció que no hubo un seguimiento adecuado para evitar que el proyecto avanzara con estas fallas que se estaban presentando. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos La Verde.